Fue obligado un poco por todas las circunstancias que ya conocemos Esa es la jugada del primer gol En 10 minutos, el remate abajo, Lucas Muy buena jugada, ¿no? Sí, fue una muy buena jugada Que partió incluso un poco más atrás Una muy buena jugada colectiva Ahí lo bueno, Lucas, es como usted Como dicen los franceses Hace el control dirigido O sea, ahí lo acomoda para encontrar Ahí tener todas las posibilidades Sí, en ese gol, sí La verdad que tuve tiempo Después, en el minuto 16, cuéntenos este gol Bueno, una muy buena jugada de Rodrigo Barrera Que creo que hay que destacarlo Está pasando por un gran momento Y haciendo jugar, haciendo pases gol Metiendo goles Me habilitó muy bien y remate cruzado Ese fue el segundo gol del minuto 16 Sí Rodrigo Barrera, de abastecedor Después en el minuto 20 Nuevamente, nuevamente Barrera Para usted Ahí llegó el tercero ¿Qué pensó en ese momento? Bueno, estaba lógicamente muy contento Pensé que estábamos ganando un partido muy difícil Y nuevamente yo creo que hay que destacar La habilitación de Rodrigo entre los centrales Que nos deja con Marco Bastante solo Que no nos confiáramos y siguiéramos jugando de la misma manera Y aquí va Barrera Que nuevamente se la pone Y usted con mucha tranquilidad Logra en los dos minutos el 4 a 1 En realidad fue un abastecedor permanente Rodrigo Barrera De todas maneras, yo creo que Seis del segundo periodo Esto Romero Este también es un rolazo Y Lucas ¿Se tiene feo en el cabezazo usted? ¿Con ese parietal o con el otro? ¿Con cuál le da mejor? No sé, la verdad que hay que De donde venga hay que tratar de darle lo mejor posible Muy buen centro de Andrés Romero Dirigirlo, ¿no? Y fue bueno el palo y entró Lunari Barrera Y Lucas Tudor 6 a 2 Lucas Bueno, una nueva jugada de Lunari con Barrera Un muy buen remate de Barrera Y a Marco se le soltó el balón Y tuve que pegarle ahí fuerte Con algún cuidado para no chocar Sí Algunas son más o menos Unas son similares Ah, otras Otras Quizás por la rapidez Son distintas ¿Qué golazo es el mejor, no? Ese fue un buen gol, creo Como para llamar y votar al 5-5-1-60-31 7